Confiamos en ti, Dubán. Confiamos en que le vas a pegar esa pelota como es. Le va a pegar Dubán Zapata, se prepara Dubán. Pierna derecha para el killer. Pita el juez del compromiso. El killer, Dubán Zapata, le pega. ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! Bien, Dubán. Bien, qué bien le pegaste a esa pelota. No lo ataca nadie. Va Cavani. Atento está David Ospina. David. ¿Lo conoces, David? Perfecto. Dios está arriba. Ahí paradito, en el arco de David. Le va a pegar Cavani. Le pega Cavani. Lo adivinó, pero gol de Uruguay. ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! Por poco, llegó al rincón David Ospina. Pero iba muy metido sobre el palo esa pelota. Davinson Sánchez. Le va a pegar Davinson. El saguero central del equipo colombiano. Le va a pegar Davinson. Atento Davinson. Vamos el Cauca. Davinson, qué golazo. ¡Gol de Colombia! Llorelo, muslera. No alcanzabas a llegar nunca. Allá al rincón, otro golazo de Davinson Sánchez. Muy bien ejecutado. Le va a pegar Jiménez. ¿Votalo, Jiménez? ¿Tenés una cara de que te lo vas a comer? ¿Tenés una cara de que te lo vas a comer, Jiménez? ¡Tapa David! ¡Tapa David! ¡Tapa David! ¡Tú! 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 Tranquilo, que arquero lo que tiene Colombia! ¡Dios te bendiga, Da Vincio! ¡Dios te bendiga y toda Colombia está contigo! ¡Lo ataca David Ospina! Ahora solo resta que nosotros lo metamos todos como tiene que ser. Y como va a ser. ¡Qué atacada la de David! ¡Qué arquero sos, David! Se acomoda Jerry. Acomoda la pelota. Le va a pegar bien. Pégale bien, mi flaco. Jerry Mina. Jerry Mina para cobrar pierna derecha para el jugador colombiano. Se presta Jerry Mina. Le pega Jerry. ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Cómo le pegaste a su pelota, Jerry Mina! ¡No lo ataca nunca, papá! Y ahora viene un uruguayo. Y yo, esa fe que le tenemos todos los colombianos a este hombre, que se llama David Ospina, se la trasladamos. ¡Por Dios! Le va a pegar Suárez, el quejumbroso. Estaba por Don Hernán. Le va a pegar Suárez, pierna derecha, atacalo David. ¡Gol de Suárez, gol de Uruguay! Se la cambió. Se la cambió al otro palo cuando siempre le pegaba ese palo de la mano izquierda. La cambió David. Se tiró para la izquierda. David siempre se tiró para la derecha. Miguelito Borja. Estamos ganando la serie tres por dos. Miguelito Borja. Le va a pegar a la pelota todo. El cuerpo técnico reunido, el cuerpo directivo. ¡Vamos, Colombia! ¡Miguel Borja! Miguelito. Pégale, Miguel. Miguel, Miguel. ¡Miguel! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡De Colombia! Miguelito Borja. Si lo bota o lo ataca David, se acaba la serie. Se acaba la serie. Vamos. Vamos, que así va a ser. Vamos. Vamos, muchachos. Muy bien cobrado, ¿eh? Me pongo de pies para los que no saben que están en casa. Lo engañó. Dios te está protegiendo. Ahí está Ríban en Luisentar, paradito. Ahí va. Le va a pegar Viña. ¡Le toca! ¡Clasifica Colombia! ¡Clasifica Colombia! ¡Clasifica Colombia! ¡David! ¡Listo! ¡David! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tranquilo, David! ¡Qué atacada de David Ospina! ¡Todo un país te alaba! ¡Por lo grande, por lo inmenso que sos, David Ospina! ¡Qué gran arquero tiene nuestra selección nacional! ¡Colombia está en la hasta otra fase de esta Copa América! ¡Gracias la reverencia para ti! ¡La reverencia para el número uno, para el mejor! ¡Y la gloria para Dios y para David Ospina! ¡Ganamos el partido y era merecido, doctor!